Tengo LSD, algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surfear Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD, algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surfear Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD, algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas lo quieren su ya Como torrente del pacífico llegan pensamientos a mi cabeza Uno tras otro, tras otro, tras otro Pensando en pasado, presente y futuro Tratando de acomodar ideas Y me doy cuenta que he estado tan loco, tan loco, tan loco, tan loco Tan loco que puede que diga que sí Tan loco que puede que diga que no Ya te has hablado de un trip Vámonos a la playa a discutir Que ni siquiera quiero recordar No tiene sentido, no quiero vivir Deja de llorar, prende esa madre Y mira las olas que van a venir Saca la tabla, dame el scream Para deslizar, ve en mi alucin Bien cabrón, pero bien machín Vivo en mi cuento, dime a la drink Volando en mi alfombra, Fiaque Martín Allá por el arco, se junta mi drink Tacota Collins, escuchando a Onix Big and Tupac, también Rakim Y es la baba para mis woes Represento, Sago, Flows Buena vibra, tiro, voz Zona, centro, casi, ghost Parece fácil, pero no a cualquiera Se estrella como debe ser Con el corazón les escribo esta letra Mis homies, espérate en la aterrecer ¡Bla! ¿Qué? 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 Sus första ¿qué? 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 Ey güey, eyh Vbank, mira o la hora güey Vamá palabra Real valví yo concurruesis sur주세요 Vamos con el mar y quiero cortar Tengo LSD y algo para fumar Vamos con el mar y quiero esgrotar Y mis compas los quieres urch ¡Ya! Vamos con el mar Y quiero esgrotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que llega a flotar Y mis copas se quenso ya Recuerdo mamá en el restaurante Lavando platos, partiendo pan Cuidando de este alemán Y el domingo vamos pa'l mar Papá se cargó de enseñarme a flotar Soy de febrero, me gusta nadar Soy un rapero, me gusta rimar Quiero amor, pero no amar No preocupas ni siquiera por copel Déjame, pongo el snorkel Quiero mariscos y un coquel Buena mota fresca en el tope Mi clica siempre ataca topel Somos raperos y surfers En contra mía las sufres Bien conectado al enchufe Soy su maestro y su propio Voy a pasar listas, los quiero poniendo atención Hoy es el día que vamos a la playa Recreación acuática para el salón Recuerdo de Zipman También de mi Zipman Tengo mucha Zipman Compramos carguamas Estrepa mis combos por hacerme porras Por darme consejo, alejarme de zorra Tenerme cariño y confianza de sobra Vamos por el oro, el cobre no goma Puro soldado, aquí nadie se doble Si hasta la onda mi clica me honra La desahoga si al agua está onda Ando flotando de amor con mi cum Vamos al mar, que quiero frotar Tengo LST y algo para fumar Vamos al mar, que quiero frotar Y mis compas, los quiero frotar Vamos al mar, que quiero frotar Tengo peleas de algo para fumar Vamos al mar, que quiero frotar Y mis compas, los quiero frotar Vamos al mar, que quiero frotar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.